Hoy se llevó a cabo la cumbre de gobernadores electos en los ocho departamentos de la región Caribe, organizada por la Universidad Autónoma del Caribe y encabezada por los gobernadores electo y actual del Atlántico, además del rector de la universidad. Desde la reunión que hubo precisamente en el Heraldo hace dos semanas, los gobernadores mostraron su interés de trabajar en equipo y construir una agenda Caribe. Pero para que una agenda Caribe sea efectiva, tiene que traducirse en un plan de desarrollo Caribe. Temas como la reducción de presupuesto en la alimentación escolar en el Departamento del Atlántico fueron tocados por los mandatarios electos. La alimentación escolar no podemos bajo ningún punto de vista quitarle recursos, dejar que no tenga la financiación adecuada suficiente para que pueda haber una alimentación de todos nuestros infantes y de todos nuestros escolares. Yo creo que es básico que nosotros debemos aquí. Hoy, precisamente, iniciamos esa lucha, esa pelea para tratar de lograr algo sólido, importante en materia de lo que es la alimentación escolar. La crisis energética también tuvo lugar en la cumbre de gobernadores electos. Bueno, nosotros hemos dicho que el Eletricaribe es uno de los principales problemas de todo el Caribe en el tema del suministro de energía. Nosotros, por el contrario, en Aguajira tenemos una energía limpia que se está produciendo en este momento, que se lleva la EPM y la tiene Medellín. Esa es una de las propuestas que nosotros en el Caribe podríamos mirar. La cumbre finalizó con la intervención de Iván Mustafá, director para las regiones, quien manifestó haría conocedor al presidente Juan Manuel Santos acerca de las necesidades y propuestas que expusieron los gobernadores electos en la región Caribe.